Con la llegada de Resident Evil 8 hemos tenido por fin las respuestas que esperábamos de cada una de las cosas Desde que coño es Itam, desde básicamente los personajes de Resident Evil 8 Que son, como funcionan, como esta ahí, que el es el virus Y básicamente por fin nos han dado las respuestas Respuestas a medias y muchos de ellos básicamente lo podemos llegar a entender Y al final en Resident Evil 8 cuando estamos en la recta final Se nos explica básicamente como funcionan o las habilidades y defectos Que tienen básicamente los cuatro jerarcas de Resident Evil 8 O sea, Alcia Dimitrescu, Salvatore, Beneviento y Heisenberg Y por eso el día de hoy básicamente vamos a hablar de cada uno de los personajes En forma que nos presentan estos libros En la forma en la que fueron creados los mismos personajes de Resident Evil 8 O así se cree, así que empecemos Salvatore Moria En el no se conoce nada de Salvatore Pero una peculiaridad de lo que se habla de cada uno de los personajes de Resident Evil Es que en realidad tiene algo que ver con una nacionalidad de Europa Más bien, por ejemplo, Salvatore tiene como un apellido italiano Y también teniendo en cuenta sus tatuajes y cosas que lo podemos llegar a ver Cuando nos enfrentamos al mismo Se puede llegar a intuir que tuvo una vida Antes de ser transformado en lo que es transformado en Resident Evil 8 Haciendo de lo que se transformó allí Fue simplemente algo que se lo encontró Madre Miranda Por X o por Y motivo Y decidió empezar a experimentar Y vio la compatibilidad que tuvo con el Kodou Si empezamos a hablar de las habilidades de Salvatore En realidad tenemos que hablar de debilidades Ya que en realidad no le otorgó ningún beneficio el propio Kodou O sea, el hongo Básicamente la afinidad del hongo Y el sujeto es básicamente baja Más bien, le causó estragos físicos Y convirtió a este pobre chico en un pez Básicamente destrozándolo por dentro Y convirtiendo cada uno de sus órganos y cosas en un pez O sea, dándole la ventaja de un pez Por eso siempre le cuesta tanto respirar Porque básicamente está sufriendo dentro de su propio hecho E incluso la transformación que tiene Salvatore Es algo que no puede controlar O sea, él va a estar transformándose cada X tiempo De forma incontrolable e incluso Va a llegar a un punto en donde se va a transformar porque sí A diferencia de sus otros compañeros Que no tienen estas dificultades En realidad se considera de que Salvatore Fue el primer experimento O uno de los grandes primeros Que empezó a hacer Madre Miranda Básicamente porque no tenía gran cosa O no tenían grandes habilidades Como lo podemos llegar a ver con otras Como por ejemplo Heisenberg o Dimitrescu Y hablando del diablo Alcida Dimitrescu Básicamente el primer personaje que nos encontramos en Resident Evil Ocho como siendo un boss En realidad también conocemos a sus hijas Pero de sus hijas hablaremos eventualmente Básicamente Alcida Dimitrescu se considera Y esto es algo que lo consideran los fans Y no está totalmente confirmado O así entiendo yo Es básicamente un personaje ruso O el nombre aparentemente tiene algo que ver con Gente allá de A en Rusia Básicamente por Alcida Dimitrescu Igualmente ahora lo podemos llegar a ver con Heisenberg Que ya lo haremos eventualmente Pero en realidad Alcida Dimitrescu Fue uno de los primeros prototipos O uno de los primeros O uno de los primeros sujetos compatibles con el Kodo Siendo uno de los primeros que obtuvo habilidades Gracias al Kodo Si no empezamos a hablar de A en Rusia Dimitrescu Y sus habilidades En el era primero tenemos que hablar de su resistencia Siendo un personaje muy resistente Gracias obviamente al Kodo Este mismo le permite llegar a tener una regeneración muy rápida Capaz de regenerar sus heridas básicamente en segundos También el Kodo por algún extraño motivo Le dio unas garras que es capaz de expandir en su brazo O básicamente crear Porque ya me dirás poco donde saca esas garras Y siendo una de las primeras que es capaz de controlar medianamente Sus habilidades con el Kodo Pero una nota que nos tira también la propia Madre Miranda Es que debido a una enfermedad hereditaria El sujeto debe de ingerir carne y sangre humana Con regularidad para mantener su capacidad regenerativa O sea De que si el sujeto llegase a sufrir O a dañarse O a recibir muchísimo daño Y a perder básicamente la cantidad de sangre que debería de consumir El sujeto entraría en un estado de mutación incontrolable Básicamente lo que vemos cuando nos enfrentamos al final con A en Rusia Dimitrescu Ella misma hace referencia a eso De que se está quedando sin sangre Y que está perdiendo el control Básicamente por eso Ella y sus hijas tienen que consumir Básicamente tanta sangre y carne Porque es la única forma de mantener a raya La mutación que le dio el Kodo Siendo esa su mayor debilidad Básicamente Métale daño hasta que la tipa quede sin ningún tipo de fuerza ni nada Y aquí veremos hasta qué punto aguantas Y siguiendo básicamente con el siguiente jerarca Y el que se considera entre el menor de los varones Y al mismo tiempo hay gente que dice que es el menor como tal Y el último agregado dentro de la familia de Miranda Pero de la forma en que nos presentan como el tercero Dentro de los libros Entonces quiero entender yo que básicamente la tipa puso el libro Y digo pues este es a lo mejor el tercero que he creado Y siendo básicamente uno de los primeros varones Que ha creado Miranda Con la capacidad más brutal y más potente Que le ha permitido el Kodo Básicamente las habilidades que le ha permitido el Kodo Es que le ha creado de alguna extraña manera Un órgano eléctrico similar a las rayas eléctricas Básicamente como lo ponen en paréntesis la propia Miranda Una narque japónica Gracias a tener esos órganos Le permite controlar y conducir electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos Y utilizarlo para mover objetos metálicos Eso explicaría por qué el tipo es capaz de cargar un mazo Y capaz también de levantar cosas eléctricamente Básicamente porque fueron las habilidades del Kodo Que fue una de las cosas que todos nos quedamos La primera vez que el tipo nos atrapa como A ver, ¿qué mierda? En realidad se considera que este es uno de los primeros Que no tiene una debilidad muy acta Básicamente porque no se sabe mucho A diferencia de por ejemplo Dimitrescu Este no tiene una regeneración tan acelerada Entonces se puede llegar a creer de que si pudieras aislarlo de metales O le metieras muchos golpes como lo hizo Ethan Básicamente lo terminarías debilitando Haciendo a sí mismo La única forma de ganarle es básicamente seguir aguantando Hasta que el tipo se quede sin opciones Pero en realidad gracias a sus habilidades electroestáticas Le permite controlar los metales Y es capaz de encerrarte dentro de una jaula completa Como lo hizo con Ethan E incluso no sabemos cuántas habilidades más Una cosa que me soluciona Básicamente es que no tuviera nada que ver con los hombres lobos Sino que había un tipo por ahí Es una mantarraya Y para finalizar La última que se nos presenta Dentro de estos libros e información que nos tira Madre Miranda Básicamente el último sujeto Dona Beneviento Si no sabéis quién es La tipa del muñeco Igual que los otros no se sabe más o menos quién es Más bien se considera de que es uno de los primeros sujetos Que estaba en el pueblo Básicamente porque Dona Beneviento Como nos presentan Básicamente su hacienda ya existía O sea la casa de los Beneviento Ya existía de antes Y básicamente cuando llegó Madre Miranda Ya estaba allí Y simplemente empezó a mutarla a ella Y una de las cosas más curiosas Aunque su compatibilidad con el Kodou Sea básicamente favorable Igual que Heisenberg Hay una cosa que nos tira Madre Miranda Y es las funciones cerebrales Básicamente nos dice que son normales A pesar de sufrir una enfermedad cerebral Pero ya metiéndonos en habilidades Básicamente nos dice que no hay diferencia En realidad con otro ser humano En realidad lo que le permitió el Kodou Fue básicamente segregar Algún tipo de sustancia Que le permite dos cosas Uno ser capaz de hacer alucinaciones Que son simplemente monstruosas Ya hablamos del bebé Y también controlar básicamente muñecos Que los puede controlar incluso hasta largas distancias De la misma forma que lo puede llegar a hacer Heisenberg Con los metales Pero de mejor forma Siendo incluso capaces de utilizarlos como arma En realidad esta habilidad de controlar cosas Es mucho mayor Porque no solamente se directa a los muñecos Sino que también es capaz de controlar otros Pero como tenía algún tipo de cosa Y como tenía algún tipo de cosa Simplemente pudo expandir su poder Básicamente hasta los muñecos Y nunca pudiera expandirlo más Aunque tomemos en cuenta Que literalmente su casa es una tumba Si no se hubiera puesto a jugar E incluso el propio polen que segrega Le permite ser básicamente Incluso hasta como medio invisible Para los demás humanos O sea si ella quiere desaparecer de tu vista Lo puede hacer Y bueno esto ha sido básicamente Todos y cada uno de los jerarcas O como básicamente nos ha explicado Básicamente Madre Miranda Dentro de sus notas de cada uno de ellos Siendo básicamente todos ellos Básicamente experimentos Que ha creado Madre Miranda Simplemente porque quiso satisfacer Y traer a una tipa llamada Eva Que hasta día de hoy No sé si es Evelyn o no Y eventualmente nos veremos con más cosas Y nos veremos básicamente Con las hijas de Asia Dimetrescu Así que sin más Un saludo de entrega Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!